Dice un depósito está lleno de agua. En una primera extracción saca un quinto de su contenido. Un quinto de X. ¿Vale? En una segunda extracción se sacan 60 litros. Y en la tercera se sacan 5 sextos del agua restante. 5 sextos del agua restante. Dice y aún quedan 50 litros. Pues todo eso más 50 tiene que ser la capacidad del depósito. Fíjate tú qué cosa. Esto es una locura. Esto es una locura. Lo voy a poner un poco más bonito. Voy a multiplicar esto por esto. ¿Vale? Es porno, sí, es porno. Reírse, reírse. Aquí os tenéis que dar cuenta de esto. ¿Vale? Esto se puede simplificar con esto. Bonito paraguas. Y yo todavía aquí podría operar más. Pero bueno, o el mínimo... Uf, es que es 30. Aquí todavía podría ser... Y aquí hay cosas que tengo que poner. Menos 50 más 50. Cero. ¿Vale? Y me ahorro un montón de trabajo. Yo lo tengo multiplicado por 30. Me queda 30 entre 5, 6. 5. Y aquí hay... 5. 5. Y aquí hay... 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. Esto si puedo entender que sea un poquito difícil, más que difícil, largo, difícil llegar a fin de mes, ¿vale?